hola hola gente seguimos y aquí estamos en su nuevo mapa en el mapa de lago de oso vamos a sacar el día de hoy carpas les voy a mostrar la configuración el spot lo de siempre y espero que les guste el vídeo y como siempre les instalo suscribirse para seguir viendo mi material y vamos con ese vídeo bueno aquí estamos en el lago de oso es un lago principalmente de pesca profundidad es un lago como se ve aquí para sacar carpas carpas de distintos tipos es un lago que es bastante pequeño no pero tiene unas propiedades bien especiales porque en este lago si alguno ya no lo conoce o no lo conoce o no ha venido en este lago si vemos aquí este es el mapa aquí tenemos el campamento aquí tenemos la base principal y si vamos a la base principal tiene algo bien particular que no tiene café y no tiene un centro de compra para aparejos solamente tenemos la administración donde compramos el mapa tenemos el mercado para vender los pescados y tenemos la tienda de comestibles por si nos falta de que si yo hago para comer y eso es todo no hay nada más en este lago no se puede comprar absolutamente nada así que hay que venir a este lago con el equipo completo armado y más encima con las carnadas de todo lo necesario para no perder el tiempo y bueno quedarse un buen rato aquí sacando es un lago espectacular es un lago que tiene da mucho dinero bastante dinero y aquí veamos cuánto llevo yo mira aquí son los peces que he sacado carpa negra que da muy buena experiencia las carpas jibel creo que por ahí se queda una de trofeo aquí está una carpa cruzada de trofeo bueno las carpas espejo en la famosa herbívoras y bueno principalmente carpa tencas da bastante dinero pero es un mapa que necesita equipo mira ahí tengo ya con 400 de plata en un día y medio más o menos da bastante dinero pero se necesita equipo pesado aquí ya nuevamente ya estamos más avanzados los vídeos ya son más avanzados y por ende supuestamente también la idea de que ir apoyando a los jugadores que están avanzando más y bueno y compartiendo la experiencia con de que yo he tenido y tratando de ver he tenido que explorar harto aprender bastante y este esta pesca tiene un nivel de complejidad más alto porque hay varios factores que hay que considerar porque como es pesca de profundidad aquí vamos a pescar con boiler que son las pelotitas estas bolitas de carnada que se compran directamente ya no vamos a pescar con vamos a pescar con aparejo de carpa eso implica que vamos al anzuelo de carpa y un montón de otras cosas más por ende se necesita más equipo y también fue más más complejo entenderlo porque las configuraciones son más más amplias y hay más variedad de configuraciones en este caso ya no solamente se usa una carnada y un y un y un gran bain sino también se tiene que usar varios tipos de configuraciones de aparejo lo cual confunde complica un poco el tema y por ende también me costó un poco entenderlo pero hasta el momento ha ido bastante bien como recoger este esta carpa se dan cuenta el pique está bueno bueno tiene aquí de repente como que se paraliza un poco el pique de repente empieza a tirar bastante acá en la víbora es pequeñita por eso no tiró mucho porque por general esas tiran bastante y esta debe ser pequeña también porque se nota el tiro con la caña no se dobló tanto así que se nota de inmediato que la que que la carpa no era muy grande la carpa jivel en la caña 3 ya tengo algo ya bueno bueno para no alargar más el tema vamos a ver la configuración aquí en la configuración es bueno como les decía que hay que trabajar con equipo más pesado yo no tengo el equipo más 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 óptimo ahí hay una caña que es mejor pero esta caña me ha funcionado bastante bien es bastante barata vale 400 y tanto que es la fortuna feeder lo que recomienda siempre la otra fortuna la fortuna carp que tiene una caña de tipo carpa esta es una caña de tipo alimentadora pero por el momento con esta carne en oso me ha funcionado bien al parecer si me fuera a amar o otro mapa que también es de profundidad sería más complejo pero por el momento ha funcionado bien es barata y le sacaba buen dinero a las tres cañas que estoy teniendo las tres configuraciones que tengo son iguales es la caña fortuna feeder aquí el aparejo es del tipo vamos a recoger para poder verlo bien aquí vamos a empezar a usar un aparejo que se llama tipo pop up este aparejo tipo pop up montaje o aparejo tipo pop up clásico este que vemos acá dice que es un montaje pop up clásico se puede pescar en muchas situaciones en la cual el lecho de cualquier lecho de agua el objetivo del montaje es ofrecer al cebo flotante de forma seductora sobre el fondo del agua marina es un aparejo para pescar principalmente carpa la gracia que tiene este aparejo es que nos permite usar configuración o combinaciones de cebo en que cuando está bueno vamos a ir con una caña o vamos con un carrete ya más pesado el carrete alfa o caliber o ese tipo de carrete de 14 kilos para arriba vamos con una línea yo tengo una 19 kilos quizá estoy un poco corto entre 19 20 para arriba obviamente nuestras campanitas aquí ya empezamos a usar como es una configuración tipo pop up necesitamos lo que se conoce como núcleo de plomo yo estoy usando uno de 22 kilos una plomada yo recomiendo usar una plomada en este caso estas plomadas son muy básicas esta plomada la gracia que tiene es que es una plomada cafecita que se confunde con el fondo entonces recomiendo comprar una plomada de este tipo con este color para que se confunda con el fondo y no te baje el pique después viene el líder el líder tiene que ser pesado aquí compré un líder de carpa que es de ser al trenzado de 32 kilos y el anzuelo tiene que ser un anzuelo tipo carpa yo estoy usando este el verser hook tipo de grande 1 ese es el tamaño que se usa ahora para este caso para en este momento para lo que se está pescando acá yo estoy usando la combinación de cebo si te dan cuenta hay varias combinaciones de cebo las cuales se pueden usar dos maíz dos maíz dos maíz cuatro maíz un maíz y un pop-up un boiler pop-up y dos maíces un boiler pop-up solo y dos voiles yo estoy usando esto un boiler pop-up más un maíz qué quiere decir eso que si yo cambio por ejemplo si aquí yo cambio a dos pop-up puedo usar dos pop-up aquí yo cambio a boiler y maíz voy a poner un boiler pop-up y dos maíz y así se van mezclando lo que voy a usar la que estoy usando yo me ha funcionado bien esta es un boiler que es grande más un maíz en la puntita que es el que atrae al pez y estoy usando esta combinación pop-up de coco de tamaño 16 ese es el tamaño hay tamaño 12 y tamaño 20 creo si no si no me equivoco ahí me pueden decir los comentarios estoy equivocado en algo por favor porque estoy recién esto no es esto es un par de días que tengo esta configuración estoy todavía aprendiendo pero yo creo que ya quise hacer este vídeo porque me entretiene y quiero ver cómo resulta y bueno en los comentarios me pueden decir qué tal les pareció y como siempre les insto si les gusta el material que están viendo si les gusta quieren seguir viendo más material yo sigo subiendo vídeos constantemente aprieten la campanita suscríbanse y recibirán un aviso cada vez que yo suba un vídeo esto es un pop-up boiler de tamaño 16 de coco y crema que es lo que está resultando en este momento para sacar carpas coco y crema tamaño 16 entonces eso le pongo y le voy a poner un maíz artificial que también es de crema de coco y crema de coco tenemos crema sola tenemos crema de coco vamos a poner de crema de coco o sea nos vamos a dedicar a que todo sea entre crema y coco eso es como lo que está funcionando y el dip que es como las pelotas más chicas que es como el atrayente es lo que le pones uno encima como que uno lo unta en eso va a ser de crema y aquí tengo mi combinación de cebo las tres cañas son iguales las tres cañas son iguales y ahí tengo ya dos veces las otras cañas vamos con lo siguiente o sea si nos damos cuenta yo ya estoy ubicado en la posición 54 63 esta la posición que está resultando bien estoy tirando a ese pozón de 3,5 54 73 y el sujetador de sedal o el clip más conocido como clip es de 23 estoy tirando a ese pozón de 3,5 con clip de 23 las tres cañas hace ya las tres cañas en la misma configuración aquí tengo una plomada un poco más pesada también el mismo color café y la combinación de cebo ahora vamos a recoger estas carpas vamos a ver que salen aquí tengo una herbivora chiquitita veamos que en esta otra una de las cosas que yo me he dado cuenta no sé si será verdad me pueden corregir ahí en los comentarios las carpas como la cantidad de agua que hay acá es bastante poca la profundidad yo lo que hago cuando la carpa es muy pesada hago este juego de levantarla bastante hasta que salga del agua porque la carpa cuando sale del agua cuando ya aflo asoma la cabeza del agua pierde potencia entonces deja de tirar y me he dado cuenta que me funciona bastante bien para ahorrarme bastante tiempo en recoger o en traer el pez hasta la orilla así que trato de levantarla 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 a pesar que algunas que tiran bastante pero la trato de levantar hasta el punto que ya el pez salió del agua y ahí la traigo mucho más rápido otra cosa importante uno de los problemas que tiene oso uno de los problemas que tiene este spot es que se necesita aparte de todo lo que vimos de la combinación de cebo se necesita cebar el agua para traer las carpas y ahí es la parte donde entran las carnadas yo tuve que subir un poco de carnada porque como estoy en premium me sirvió ser happy hour para llegar al nivel 60 de fabricación de carnada mira este es grande entonces que hago yo la levanto y ahí viste que bajó la tensión porque la carpa ya asomó la cabeza sobre el agua y ya no puede tirar viste que viene sobre el agua entonces te evitas bastante tiempo bueno a veces era pequeña estamos hablando de carpas mucho más grandes cuál es el tema aquí lo que pasa es que aparte de poder tirar con los cebo tirar las cañas para aumentar el pique de las carpas se necesita por eso es más compleja esta pesca porque más y más que agregarle otros factores que son los gran bite o la carnada o los atrayentes y hay que cebar el espacio el lugar donde uno está tirando las cañas está tirando los anzuelos hay que cebar ese espacio para atraer las carpas y ahí hay que fabricar los gran bite para poder atraer aumentar el pique y eso es la parte complicada por eso hay que subir de nivel carnada yo en este momento les voy a mostrar lo que tengo no está completo pero por lo menos me ha servido bueno yo le puse oso carpas en oso este es el gran bite que estoy fabricando si se dan cuenta está relacionado directamente con lo que se está usando o sea esa es la idea hacer un gran bite que tenga relación con lo que estás tirando si se dan cuenta la mayoría de lo que estoy tirando es entre coco y crema entonces gran bite tiene que tener coco y crema y si se dan cuenta la base es harina de maíz que se mezcla bien con coco y crema de tamaño 12 coco y crema que estos son aditivos que se compran que son de nivel 60 por eso tuve que subir a nivel 60 la fabricación de carnada estos son aditivos que se compran a nivel 60 los tres tipos de coco y me falta nivel 70 que es coco crema como atrayente pero le puse solamente crema que es de nivel 60 pero a nivel 70 está coco crema que todavía no llegó a nivel 70 pero este es el gran bite que uso ahora cuál es el tema del gran bite el gran bite que tratar de lanzarlo donde está como yo no tengo forma de lanzarlo porque hay varias maneras de lanzar el gran bite de la posición de hecho una de las mejores maneras las que más se usa que es a nivel 80 son los famosos spot que es una caña que tiene una especie de misil donde va la carnada esta donde va esto atrayente y tú le das el largo y caes exactamente donde está tirando tus cañas entonces esto queda ahí en el fondo y empieza a esparcir el sabor, el saborizante, los atrayentes y todo y eso atrae a las carpas la posición donde tú tienes tus cañas pero es nivel 80 como yo no estoy en nivel 80 todavía como todavía me falta bastante entonces que estoy haciendo estuve calculando donde porque el clip como sabemos el clip es de 23 metros y me di cuenta que si yo uso los gran bite y los tiro con la mano a full llego justo a los 23 metros aproximadamente antes hice el cálculo de hecho lo podemos hacer porque como todavía no llego me falta bastante para llegar ahí mira vamos a recoger esta caña y esto fue lo que hice yo creo que ando bien pero bueno por lo menos siento que me ha funcionado me parece que es muy difícil saber si la diferencia del pique es real o no pero yo creo que sí me la voy a tirar la caña con clip 23 pero para allá para que la podamos ver la tiro hago zoom y veo donde caigo caí por ahí cierto por ahí donde está la punta de la caña por ahí caí cierto la voy a dejar en el suelo ahora pesco la carnada y voy a tirar ahí mismo a full y vamos a ver donde cae ¿vieron? cae más o menos donde mismo o sea quiere decir que si yo tiro a full caigo más o menos los 23 metros creo que estoy bien ahí me pueden decir en los comentarios y como siempre bueno si les gusta el material y les gusta lo que están viendo y quieren seguir recibiendo videos de Ratchet & Fitching y bueno voy a continuar también con una secuela en estos días de de Fitching Planet quiero ver el tema de Fitching Planet entonces suscríbanse y aprieten la camarita y recibirán la notificación de mis siguientes videos como les decía miren esta carpa es un poco más pesada y la vamos a tratar de sacar del agua yo levanto yo levanto 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 y ahí salió del agua ¿se dan cuenta? ya salió del agua y ya no cuesta tanto traerla bueno cuesta igual ¿por qué? porque es grande esta es una carpa grande pero cuesta mucho menos que si no la levantas y la tratas de sacar del agua y una vez que la sacaste del agua tira menos pero esta es grande así que igual trata de sumergirse ¿se dan cuenta? esta debe pesar más de 10 kilos por lo menos otra cosa de consideración y algo que me falta a mí todavía hacer y tengo que hacer es que a veces hay peleas con unas carpas enormes que durmuran cualquier cantidad y como la energía se te acaba no las puedes traer y es horrible tratar de traerla sin energía porque no puedes recoger por ejemplo ahí mi energía se está se está acabando rápidamente la carpa es pesada y cuando se te acaba la energía recoge muy lentamente y tengo entendido y ahí también en los comentarios a ver si alguien más experto me puede ayudar tengo entendido de que si tú preparas café si tú preparas café el café al tomar café automáticamente te sube un resto la energía voy a comer un poco porque entonces al parecer al tomar café automáticamente se recupera la energía y por ejemplo lo que me está pasando ahora yo llegué a cero prácticamente energía entonces estoy recogiendo muy lentamente viene la velocidad de recoger porque estoy agotado está bastante cerca la carpa ya pero ya estoy agotado entonces al parecer al tomar una taza de café subo esa energía puedo recoger más rápido y puedo darle más presión a la recogida y ahorrarme tiempo no lo he hecho porque creo que tengo que comprar un aparato para poder hacer café entonces no lo he comprado porque estoy cero peso me gasté todo lo que tenía en la última caña porque por fin tengo las tres cañas tenía dos hasta hace un tiempo atrás y estuve farmeando todos estos días para poder hacer la tercera caña y bueno como ya tengo la tercera caña y estoy acá en oso que lo que quería hacer venir a las carpe de oso y empezar a subir a subir también el tema de pesca de profundidad decidí hacer este video esto va a tomar un poco de tiempo y bueno como les comentaba aquí el tema está en eso también que la energía si se va bien yo ahora me está tirando de nuevo esa yo trato de levantarla trato de levantarla para que salga también bueno si es muy pesada la única alternativa que te queda es cansarla ya tiene mucho peso y tira demasiado la única alternativa que te estaría quedando es cansarla lamentablemente yo también estoy cansado entonces ¿qué pasa? recojo muy lentamente entonces tampoco tengo energía como para pelear mucho entonces no me queda más que seguir aquí un buen rato tratando de sacar esa carpa y esto es esto es la pesca de oso la pesca de oso y la pesca de carpa aquí salen muy buenas carpas se hace muy buen dinero en dos días yo estoy haciendo aproximadamente más de 400 en dos días también da muy buena experiencia principalmente las carpas negras las carpas negras dan increíble cantidad de experiencia mira estoy a nivel 28 casi 29 he subido mucho nivel bueno les cuento que también tengo premium les comenté en otro video de que aproveché una promoción para comprar premium y bueno estoy también con premium y eso me ha servido también para subir el tema de hacer carnada de hecho voy a ver voy a hacer un video con el tema de subir carnada una recomendación que me hicieron y al parecer funciona bastante bien entonces vamos a hacer un video exclusivamente de eso de cómo subir la habilidad de carnada de manera eficiente y tratando de borrar la mayor cantidad de dinero posible esto va a tomar tiempo mira ya tengo dos peces en las otras dos cañas la caña 1 parece que es un pez grande la caña 2 no tanto definitivamente tengo que hacer café yo creo que esa va a ser una de las alternativas se dan cuenta estoy extremadamente cansado y la carpa me está peleando muchísimo lamentablemente no sé si no quiero la calma del video pero yo creo que ya hice una buena muestra de lo que se puede hacer no sé vamos a tratar de sacarla pero no sé si me va a tomar demasiado tiempo voy a levantar un poco más a ver si lo puedo sacar de a ver si la puedo cansar y sacar del agua para poder traerla veo que ahí ya la saqué del agua ahí está sobre el agua se nota el tiro porque la tensión es menor se van a dar cuenta abajo la la barra amarilla está mucho menor quiere decir que la carpa ya está cansada ya está fuera del agua entonces ahora la puedo traer si tuviera energía la podría traer mucho más rápido como no tengo energía no la puedo traer tan rápido y ahí empezó a tirar de nuevo yo cuando empiece a tirar la levanto la levanto para que vuelva a salir del agua y no se me meta dentro del agua porque cuando se mete dentro del agua es cuando empiece a tirar entonces trato de que se mantenga arriba en este momento está arriba estoy recogiendo no sé qué tan grande será pero por lo menos debe ser de unos 10 kilos o más de 10 kilos las herbívoras son muy peleadoras las carpas negras no tanto también salen harta tenka que da buen dinero también con esta misma configuración la gracia que tiene esta configuración de coco y crema que justamente esta semana está top que sacas todo este tipo de carpa con la misma configuración como me tironea no sé qué tan lejos estará veamos qué tan lejos está a ver si la podemos sacar creo que ya sacándola podemos finalizar el video me gustaría poder mostrar el tamaño espero que espero que sea bastante grande entonces que la pelea haya valido la pena porque puede ser una herbívoras a veces las herbívoras no son tan grandes igual pelean muchísimo ojalá fuera una carpa negra sería ideal que fuera una carpa negra porque para mostrar la cantidad de experiencia que la carpa negra entrega porque de verdad las carpas negras es increíble yo no había visto ningún pez que diera tanto experiencia y aparte buen dinero están las tencas que dan buen dinero hasta las carpas bajíbel tan buen dinero es una carpa negra excelente 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 aquí van a poder ver es una carpa negra de buen peso al parecer es bastante grande ahí se ve ya vamos a sacar la red 12 kilos como les decía era más de 10 kilos ¿vieron? miren la cantidad de experiencia que entrega bueno ahí está el bonus de premium en total fueron 38 mil normal sería 19 mil pero es increíble la cantidad de experiencia y bueno y el valor de esta carpa debe ser bastante alto vamos a ver para finalizar vamos a ver cuánto nos entrega o cuánto nos da de esa carpa para que nos hagamos una idea de cuánto podemos sacar se dan cuenta hemos sacado 8 peces desde que vendí desde que partí el video hemos sacado 8 peces no sé a dónde voy me perdí ahí ya es para allá hemos sacado 8 peces veamos con hecho 8 peces cuánto dinero podemos alcanzar ahí está en el furgón en la furgoneta esa de dónde se vende vamos a un mercado mira esa carpa dio 36 de plata bastante esta carpa común que es una carpa de 5 kilos común pero a buen dinero y así se va sumando la verdad es que tú puedes sacar yo he estado sacando como 20 peces diario 20, 25 peces diario ha estado bueno y como les mostraba anteriormente he podido sacar mira ahora 65 en un rato he podido sacar buena cantidad de dinero bueno gente espero que les haya gustado el video y como siempre les invito a suscribirse vamos a seguir viendo más videos de Ratchet & Fishing y también vamos a hacer un especial o una recompilación de Fishing Planet creé una cuenta nueva de Fishing Planet para poder empezar desde cero y bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video